Bueno, pues es verdad que esta derrota nos ha afectado mucho, creo que hemos terminado el partido con mucha rabia interna porque creo que en líneas generales hicimos un buen partido y merecimos algo más, pero el equipo ya se ha recuperado, hemos hablado internamente de las cosas que tenemos que mejorar y donde tenemos que seguir profundizando nuestra mejoría y ya está, el equipo está pensando ya en el siguiente partido, en levantar el ánimo y en conseguir una victoria. Bueno, está claro que nosotros internamente hemos hablado de los errores que estamos cometiendo, creo que no podemos encajar tres goles por partido, tenemos que defender mejor la estrategia, tenemos que hacer más faltas, bueno, internamente nos hemos visto en los vídeos, hemos hablado de lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que potenciar, que estamos haciendo bien, porque hay muchas cosas que estamos haciendo bien. Entonces yo creo que la evolución del equipo tiene que ser mejorar las cosas donde estos últimos partidos no hemos estado tan acertados y seguir potenciando las cosas que vinimos haciendo bien, que hay muchas cosas que hemos hecho bien en este partido. Bueno, yo creo que a nivel clasificatorio estamos muy bien, es verdad que las sensaciones de los últimos partidos no han sido las mejores, pues porque al final has encadenado muchas derrotas, también creo que el último partido ha sido totalmente diferente a los anteriores, pero creo que estamos en una situación privilegiada, nosotros internamente tenemos que tener ese equilibrio, tanto antes cuando las cosas nos iban muy bien y ganábamos mucho como ahora cuando estamos perdiendo y yo creo que más transmitir tranquilidad, que creo que nosotros estamos trabajando muy bien y a partir de ahí seguir creciendo y como he dicho antes, mejorar los pequeños detalles que nos están condenando. Bueno, creo que lo que se está viendo en el Sardinero en los últimos partidos es increíble, es un ambiente espectacular y además las entradas que están habiendo creo que es increíble pedirles que sigan así, que ese apoyo se nota muchísimo y bueno, que tranquilidad, que nosotros vamos a dar el máximo en cada partido y a volver a sendar la victoria seguramente que pronto. Pues sí, bueno, aprender, como has dicho tú, he tenido la suerte casi todos los años de jugar muchos minutos y muchos partidos y este año es verdad que bueno, que estoy entrando un poco menos, nada, seguir trabajando para mejorar individualmente, para mejorar al equipo y para que cuando tenga la oportunidad de volver al once, pues rendir a buen nivel y seguir aportando a todo el equipo. Creo que el grupo humano que hay este año va a ser muy importante para conseguir los objetivos y bueno, el primero que tiene que dar ejemplo soy yo. Bueno, al final el míster siempre lo dice, que tiene cuatro mediocentros que pueden ser titulares en cualquier partido y al final es el míster el que decide el plan de cada partido y yo creo que pone a los que él cree convenientes para cada rival o para cada plan. Entonces yo creo que es un poco de decisiones del míster, ya nos ha transmitido a los cuatro que están muy contentos con nosotros, así que yo creo que seguir en esta línea y nada más. Bueno, como te he dicho, anímicamente el equipo está bien, ya está mentalizado en conseguir una victoria o acabar con la mala racha que llevamos y bueno, el plan que va a tener el míster ya nos lo está un poco transmitiendo, ser muy intensos y bueno, ir allí con la mentalidad de que vamos a hacer un buen partido, de que vamos a ganar y que vamos a conseguir los tres puntos. Gracias por ver el video.